The Rocks, Agap y Mangos Entertainment presentan Halloween y Cowboy Party Iniciando luego del desfile hípico nocturno con la Cowboy Party Déjate las botas y el sombrero porque ameniza en vivo Grupo La Gran Jugada te eriza la piel con la mejor música banda La evolución ha comenzado y podes ir por tu mejor disfraz Porque la Halloween Party inicia con Disco Titanium La discoteca sin límites presentando por primera vez un nuevo show Supernova Halloween y Cowboy Party Tendremos premios al mejor disfraz este viernes 28 de octubre A partir de las 8 de la noche en The Rocks Ticket a la venta en taquilla No se permite el ingreso de armas de fuego Halloween y Cowboy Party Es presentado por The Rocks, Agap y Mangos Entertainment Las mejores fiestas siempre